chicos bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les traigo un vídeo súper interesante donde les voy a mostrar cómo pueden desactivar el historial de ubicación en google maps así que vamos a ello lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestra aplicación de maps luego que entremos aquí vamos a presionar el menú de nuestro icono de perfil que está aquí arriba vamos a entrar a la opción que dice tus datos en maps aquí vamos a bajar hasta esta opción que dice historial de ubicaciones aquí tenemos esta opción que dice ver y borrar actividad sin embargo vamos primero a entrar aquí y fíjense que tenemos esta opción activada si queremos que ya no se vuelva a guardar simplemente presionamos aquí en esta opción que dice desactivar y tenemos la opción de desactivar y borrar la actividad también podemos seleccionar aquí en la eliminación automática donde automáticamente la actividad después de cierta cantidad de meses se va a ir borrando ahora bien dependiendo de lo que ustedes deseen hacer pues pueden utilizar cualquiera de estas opciones simplemente colocando aquí ver y borrar la actividad y así sucesivamente y bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal hasta la próxima